Hola, bienvenidos a todos a nuestro canal, nuestros respectivos canales. Y hacemos este vídeo como apoyo a Ángel. Ya sabéis, efectivamente, estos últimos días han sido bastante en YouTube acerca del bullying. Y bueno, vamos a explicaros un momento para los que no lo sepáis. Nexo, ¿qué ha ocurrido? Pues al parecer un chaval de 13 o 14 años subió un vídeo a YouTube con una careta diciendo que Ángel y Sara era alguien insultándole, no vamos a meternos en detalles y diciendo que como le viese por la calle le pegaba con un bate. A lo que Ángel y Sara creó una videorepuesta, por así decirlo, y llamó a los padres del chaval encontrando su número de teléfono y monitorizó la llamada para luego poderla subir a su canal. Y un canal del cual no vamos a decir el nombre, avisó a los padres, se lo dijo, les convenció porque de que, en este caso Ángel, había subido la llamada con ellos sin su permiso. Así que le hicieron borrar el vídeo a Ángel y ahora Ángel, muy cabreado, ha subido un vídeo diciendo que el bullying había ganado. Claro, ¿por qué? Pues muy fácil, porque el bullying está causando cada día que más gente llegue a sus casas sin ganas de nada, que vaya a los colegios y que la gente se meta con ellos, que lleguen a casa y sus padres les hablen y ellos no les contesten, que se encierren en sus habitaciones. Y en muchos casos extremos, la gente se puede llegar a suicidar, como ha sido el caso de la canadiense. Y es que esto es así. Si esto es así, el bullying ocurre diariamente y lo que quería hacer Ángel, según mi opinión y no sé si me equivoco que me digan algo, era concienciarlos a todos, porque él tiene mucha repercusión aquí en YouTube, él tiene más de 100.000 suscriptores y quería abrir los ojos un poquito a la gente, mostrar el bullying en su faceta más cruel, porque Ángel sufrió bullying, lo vi en un vídeo, sufrió bullying y por eso conoce de primera mano pues lo que es esto, ¿no? Y creo que con este vídeo pretendía hacer como una tutoría aquí más cerrada, no como en clase que hablan de este tema y muchas veces no hacemos caso, sino que este tema, hablándolo por él, por una persona que tal vez es más cercana a ti, porque lo miras cada día, porque te habla de temas que te gustan y cosas así, pues te podría hacer llegar mucho más. Y parece ser que por culpa de este canal, se cierre este vídeo, este vídeo que podría llegar a ayudar a mucha gente. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pretendemos con este vídeo? Muchos os preguntaréis. No tengo opiniones, no tengo más opiniones porque claro, todos lo habéis dicho vosotros ya, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. ¿Qué pretendemos con este vídeo? Pretendemos que esto se pare de cualquier manera, ¿vale? Creo que ya un youtuber ha subido un vídeo así parecido a este, se ha hecho un hashtag en Twitter. ¿Qué es lo que queremos nosotros, nosotros cuatro? ¿Qué queremos exactamente? Que subáis este vídeo a vuestro canal, habrá un link para descargar este vídeo, que lo subáis a vuestro canal, que comentéis, que vuestros suscriptores lo vean como sea, ¿vale? No pretendemos ni likes ni dislikes, eso nos va a dar igual, lo que queremos es parar esto, ¿vale? Y creo que nada más. Bueno, finalmente, a los que tengáis Twitter, para hacerlo así de forma más global, poned el hashtag stopbullying, porque vamos a intentar que mucha gente lo vea y aunque no se va a llevar este tema de Ángel, pues que apoye la causa y vamos a intentar hacer esto, ¿vale? Un saludo a todos y espero que este vídeo os abra los ojos. Adiós. Hasta luego. Adiós.